Hola muchachos, el día de hoy solo pasaré a darles información más exacta sobre el Stage Diablo, con el fin de obtener información exacta y precisa. Realicé un experimento con 1183 tickets. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dividí todo en 23 muestras de entre 50 y 54 tickets. Como pueden ver, en cada muestra apilé datos simples y concisos, en los cuales detalla qué Stage me ha tocado y qué cosas obtuve. A fin de cuenta lo que nos interesa solo es la probabilidad del Stage Diablo. Al final del arduo experimento obtuve que los 1183 tickets, 214 fueron Stage Diablo, lo que nos da un porcentaje de aproximadamente 18%. En la gráfica conjunta pueden ver qué tanto varía la probabilidad de que salga dicho Stage. Por ejemplo, en la muestra 20, de 52 tickets 17, fueron Stage Diablo siendo este el mejor de los casos, mientras que en la muestra 12, solo obtuve 5 Stage Diablo de 52 tickets. Menciono esto para que se den una idea de cuándo más o menos les saldrá el Stage Diablo dependiendo de su suerte. Ahora de las 214 veces que me salió el Stage, obtuve 54 Criature Piezas, lo que me dan un porcentaje de 25%. Igual que en el anterior caso les dejo la gráfica para ver qué tanto varía. Como pueden ver en la gráfica denota, que la probabilidad que te salga Criature Pieza en un Stage de Diablo es muy variable. Es decir, no se puede saber a ciencia cierta cuando te tocará Criatura Pieza. Pero con la gráfica observamos el comportamiento. De igual manera que en el anterior gráfico. Dependiendo de su suerte, por ejemplo muy buena, podrían obtener hasta 6 Criature Pieza con 50 tickets. Pero también no podrían obtener ni una sola. Como ya he dicho, la variabilidad es mucha. En fin, haciendo algunos cálculos igual que en el anterior video, deducimos que necesitaremos 176.000 de Cash. Pero aplicando un evento de 50% de descuento y cupones de 30% de descuento, obtendremos que con aproximadamente 60.000 de Cash podemos sacar la criatura. Como pueden ver tengo 96 Criature Pieza. Eso es debido a que al empezar el experimento ya tenía 20 unidades del material. Esto más 22 Criature Piezas que obtuve en 12 horas de ilimitados. Bueno, para terminar. Algunas conclusiones y recomendaciones. Primero, no les recomiendo gastar sus tickets en mazmorras a menos que quieran solo levelear ya que el Stage Mazmorras da experiencia el 17.5% de las veces. Segundo, si quieren el diablo les aconsejo solo intentarlo en ilimitados, ya que la probabilidad de obtener Criature Pieza con un tickets es de 4.5% lo cual es muy bajo. Así que solo hagan TM Park con sus tickets. Eso sería todo. Espero les haya gustado el video. Saludos. Gracias.